Oración del día de hoy, domingo 19 de julio. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y bueno, vamos a comenzar poniéndonos en las santas manos de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias de todo corazón por el amor que me tienes y sobre todo por tu cariño que nunca me falta. Estoy aquí gracias a ti, porque en esos momentos de terrible angustia y de mucha dificultad, tú confiaste en mí, me abrazaste, y a pesar de mis pecados y de mis infidelidades, tú supiste estar conmigo y me rescataste, Señor. Por eso te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón. Además, en este día me propongo, mi Señor, hacer realidad el primer mandamiento y amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu, y alabarte con todo el cariño de mi corazón. En este día voy a salir a la calle con la confianza plena de que tú estás conmigo y de que estoy en tus manos, y por lo tanto no me vas a dejar solito. Quiero que todas las personas vean, en mi caminar, en mi sonrisa, en mi manera de ser, que tú me has salvado y me has rescatado, transformándome en una persona nueva. Porque vaya, mi Señor, que hace un tiempo atrás yo era una persona diferente, y me da vergüenza decirlo, pero caí en tantos pecados, en tantas situaciones difíciles. Actué mal, mi Señor, y me da muchísima vergüenza. Por eso estoy aquí, para pedirte que tengas misericordia de mí. Yo me siento como esa mujer que llegó ante ti a pedirte ayuda, mi Señor, y tú le salvaste sin juzgarla. Antes bien, le diste palabras de amor y de ternura. Por eso, Señor, estoy aquí con esa gran confianza de pedirte perdón, para que me ayudes a seguir adelante. Y sobre todo, en este domingo tan maravilloso, concédeme la gracia, mi Señor, de amar a mi familia con todo mi corazón, con toda mi alma, y con todo mi ser. Tú me has dado a esta familia, y por eso mismo quiero cuidarla. Pero ayúdame tú, mi Señor, porque yo soy muy débil, inconstante e incapaz. Pero si tú me ayudas, podré cuidar de esta bella familia, y podremos todos juntos alabarte y glorificarte. Y además, Señor, en este día quiero aprovechar todos los momentos maravillosos que tú me vas a regalar. Y quiero estar listo para vivirlos con entrega, con ánimo, y sobre todo con mucha pasión. Señor Jesús, permíteme vivir este día de una manera fantástica como tiene que ser. Y ayúdame, te lo pido, para que la tristeza, el desazón, el desamor, la desesperanza, los problemas, los nervios, las dificultades, los rencores, los enojos, las envidias, no lleguen a mi vida, y mucho menos a mi corazón. Ayúdame, te lo pido, para que en este bello domingo, yo permanezca digno de ti, cumpliendo perfectamente todo lo que me pides y me mandas. Oh, Señor Jesús, ayúdame también, y sana mi cuerpo. Tú eres mi médico, por eso estoy aquí, mi Señor, para pedirte que nunca me desampares, y concédeme la gracia de poder continuar. En tus manos estoy, y en tus manos quiero permanecer. Por eso te lo pido, sáname, ayúdame, rescátame, y muéstrame el camino para cumplir tu santa voluntad. Pero por favor, Señor, no me dejes así como estoy. Sabes que necesito de ti, y tú eres mi médico, mi Señor. Y gracias, Señor Jesús, por acogerme siempre con amor y con mucha ternura. Hay muchas personas que en mi vida me han dado la espalda, y se han alejado de mí, o incluso me han traicionado. Pero tú, Señor Jesús, siempre me cuidas, y me tienes cerca de tu sagrado corazón. Por eso te doy las gracias, y te prometo echarle ganas, mi Señor, para siempre hacer lo que es correcto a tus ojos, para siempre caminar en tu santa presencia, y sobre todo, para siempre encontrarme contigo. Quiero que tú seas mi mejor amigo. Junto a ti quiero estar. Por eso, Señor, recuérdame, que lo más importante de este mundo, es amarte con todo mi corazón. Y me propongo firmemente, que la santa misa del día de hoy, la voy a vivir, con pasión, con entrega, con ánimo, sabiendo que tú estás allí, que el Rey de Reyes, está delante de mi persona, y por eso mismo, mereces mucho respeto, concentración, y sobre todo, mi corazón. Y es que cuando estoy contigo, siento que puedo vencer cualquier dificultad, y siento que puedo seguir adelante, porque tu bendición está conmigo, y sobre todo tu fuerza. Por eso te doy las gracias, Señor, porque siempre estás conmigo, porque nunca te alejas, y en medio de todo, sigues confiando en mí. Por eso te digo, gracias, Señor Jesús. Gracias por ser mi amigo, que nunca me falla. Y Dios mío, el día de hoy me abandono completamente en ti. Confío plenamente en que no me vas a soltar. Por eso estoy aquí, para darte mi vida y mi corazón, en este domingo tan increíble, desde la mañana hasta el anochecer. Y por último, Señor Jesús, quiero pedirte, con mucha sencillez, por todos los matrimonios que no pueden tener bebés, por aquellos que en estos momentos están muy tristes, porque quisieran ser padres y madres de familia. Ayúdales, te lo pido, concédeles un gran milagro. Y desde luego, toca también su corazón, porque hay muchos niños pequeñitos que están esperando un papá, una mamá. Así es que, Señor Jesús, inspira a muchos matrimonios para que puedan adoptar y se den cuenta que esos niños pequeñitos les están esperando y que su vida será maravillosa, porque al compartir su bendición, al compartir su familia con estos niños huerfanitos, se van a sentir muy contentos, con paz en el alma y anhelo en el corazón. Por eso, Señor, ayuda a todos los matrimonios que no pueden tener bebés, para que no pierdan la esperanza y para que descubran que hay muchas maneras de vivir su paternidad. ¡Claro que sí! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendiga inmensamente. Gracias por rezar por mí, tres padres nuestros, para que el Señor me ayude a ser un buen sacerdote. Que Dios te pague por tu caridad. Y lo más importante, gracias por creerle a Cristo Jesús. Por último me despido, pidiéndote un favor muy especial. Dale un abrazo a tu familia. De mi parte, de parte del Padre Sergio. Que Dios te pague por tu caridad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el hermano José María. Sean bienvenidos a un nuevo video en la sección Libros y Café, aquí en la parroquia digital del Padre Sergio. Los Sagrados Corazones de Jesús y de María son dos imágenes que nos presenta la iglesia para que podamos comprender cuán grande es el amor que Dios tiene por nosotros, expresado en su hijo Jesucristo y en la madre de su hijo, madre nuestra también, la Virgen María. Es por eso que en Grupo Editorial San Pablo México queremos recomendarte estas dos obras. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús y los cinco primeros sábados del mes, las promesas del Sagrado Corazón de María, a través de los cuales podrás comprender un poco más acerca de estas dos devociones que tenemos nosotros los católicos en la iglesia. Te invito a que te des la oportunidad de conocer y adquirir estas dos obras que están disponibles ya a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. Por esta ocasión y debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, te invito a que utilices nuestra librería virtual en www.sanpablo.com.mx. Búscanos también a través de Amazon porque ya está disponible nuestro contenido a través de esta plataforma. O escríbenos un mensaje de WhatsApp al número 5526 99 58 71 porque a través de este medio también podemos atender tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque a través de ellas podrás encontrar más recomendaciones y promociones para ti. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. Chao, chao. Chao, chao.